¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Antes de nada, ¡Feliz Navidad a todos! Y ahora, preparaos, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Decía yo, preparaos para bailar y cantar, porque tenemos un artista tan joven como nosotros. Claro, y con un talento increíble. Ya lo habíamos visto en Canal Sub, en un programa, Menuda Noche, estrena su primer disco... ¿Os suena o no suena? ¡Sí! Bueno, démosle paso. ¡Abrán Mateo! ¡Abrán Mateo! ¡Aplausos para él! ¡Abrán campeón solo aquí! ¡Ábrame pronto por aquí! Muchas gracias, bienvenido por estar aquí. Bueno, nos parece genial que hayas podido venir a la banda, y explicaré a todos los socios que están deseando saberlo cómo es eso de grabar un disco con tan solo 11 años. Pues nada, mi discográfica me vio en Menuda Noche, y pues ahí me llamaron para hacer un disco que es el sueño de mi vida. ¡Pichaje estrella! Te vieron y disco para Abraham, para que veáis que la vida puede cambiar así. Claro, y cuéntalo también, ¿cómo es eso de la música? Porque yo creo que eso te viene de familia, ¿no? Yo creo que hay en tu familia ahí... Mi hermano Toni. Ah, claro. Sí, mi madre, mi abuelo. Vamos, una familia de artistas. Que todo el mundo. Y ahí viene Abraham ahora pegando fuerte, así que nada, ¿queréis escucharlo o no? Sí. Abraham, todo tuyo, vamos a disfrutar contigo, ¿vale? Vale. ¡Fuerte aplauso para él! 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 Lo que a mí me pasa es una cama deshecha, una camisa arrugada y un sillón. Un teléfono que ya no suena, un email que espero y que no llega, y una cena triste junto al radiador. Lo que a mí me pasa es tú porque ahora mi vida es un plus, sólo tú me puedes salvar. ¡Vuelve conmigo! ¡Voy mejor que mañana! ¡A pintarme la lluvia! ¡A cambiarme la cara! ¡Vuelve conmigo! ¡A pintarme la bondilla! ¡Que mi vida se apaga! ¡Que mi vida se apaga! Lo que a mí me pasa es mirar por la ventana ¡A las tres de la mañana y esperar! ¡Madrugadas que son muy bien! ¡Una monta grande en el invierno! ¡Una planta rara que se morirá! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Voy mejor que mañana! ¡A pintarme la lluvia! ¡A cambiarme la cara! ¡Vuelve conmigo! ¡A atender la bondilla! ¡Que mi vida se apaga! ¡Que mi vida se apaga! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Que mi vida se apaga! ¡Vuelve conmigo! Vuelve conmigo Vuelve conmigo Tienes hora que bajar A brillarme la lluvia A cambiarme la cara Vuelve conmigo Puedes hacer la bombilla Que mi vida se apaga Que mi vida se apaga Vuelve conmigo Que vino de frío A cambiarme la mano A quitarme este frío Vuelve conmigo Y sin ti no soy nada Porque yo te lo pido Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo